¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Insecticida! ¡La alarma para salvar el día! ¡Sí salvaré el día esta vez! ¡Te encontraremos, Cheshire! Y yo encontré conejillos de indias para mi nuevo veneno. ¡No pongas a prueba la justicia! ¡Lo siento! ¿Ya lo vieron? ¡Navegué por la red! ¡Lo siento! ¡Le hubieras dado tu arma de fruta! ¡Tus modificaciones afectan el mazo de Hot Girl! ¡No! ¡No! ¡No el mazo de la justicia 2.0! ¡Oh no! ¡Estas modificaciones son inútiles! ¡Me encantan los nuevos accesorios, Hot Girl! ¡Ya fue suficiente! ¡No! ¡Despídete de tu libertad, bandida! Lamento lo de tus mejoras, Batgirl. Pero no son para mí. Tienes toda la razón. Pero estoy pensando que si le añadimos rayos láser... No. ¿Un Garfio? ¿Puedo volar? ¡Siempre puedes caquear mi cojín inflable! ¡Suscríbete al canal!